No, más tarde, yo. Sí, con compadre. Vamos, directo, vamos, directo, los peritos, comadre. Cuatro, directo. Mi compadre, lo juro, mi chacao. Mi compadre, Lilo, mi comadre, Telin, espero que estén. Uno, tres, tres, cuatro, cinco, seis, diez, está la vuelta, es para la vuelta. ¡Agradece, agradece, Carolina! ¡Sí, vamos! Entre la vuelta, es para la vuelta, es para la vuelta, es para la vuelta, es para la vuelta. ¡Venga, martes, silencio! Fiesta, chicas, chicas, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!